En el caso de mi muerte, todas mis pertenencias y posesiones serán legadas permanentemente y a perpetuidad a la nación soberana de los Estados Unidos de América. Bien, ahora ya lo sabemos, el salvaje también es astuto. Y cuando llegue la paz y se trace la frontera, no se encargarán los soldados, sino los malditos abogados. Cientos de ellos, de ambos bandos. Y cada demanda y cada reclamación que se haga se citará como precedente legal. Ya no solo no podemos resolver este desastre matando a Delaney, sino que ahora nuestro mayor interés es mantener con vida a ese malnacido. ¡Gracias!